Muchas personas traen sus carros así con la salpicadera, así toda flojada, o le amarran un alambre aquí para que no ande sonando esta cosa. Cuando solucionar este detallito, es lo más fácil que puede haber, y no tan costoso, porque a muchos le amarran aquí lo que es el alambre. A veces le amarran aquí un alambre para que no ande sonando, y aunque no quieran, por increíble que parezca, los brochecitos, mira, aquí tengo un par de broches, en este caso de la Nissan, estos broches los compré en $55 pesos el par. Déjenme agarrar uno. Ahí está, miren, $55 pesos, estos son los que van aquí. Por increíble que parezca, mucha gente la mal llamara un alambre así, o lo traen así sonando, cuando realmente es muy sencillo y muy económico. Aquí tenemos el brochecito, miren, como una jeringa. Si ustedes lo oprimen, las pestañitas se abren y hace que se aprieta aquí. Entonces, lo sacamos hacia atrás, así, y lo vamos a meter aquí, en ambos, aquí, lo vamos a meter, espérame tantito. Aquí están, miren, el brochecito. Este lo van a jalar. Lo pueden comprar en cualquier refaccionaria. Les digo, a mí me costó $55 pesos el par. Lo van a jalar hacia atrás, y esto lo van a ensartar en un orificio, y luego en el otro, en el otro orificio. Así. Lo van a ensartar, a ver, aquí. Ahí está. Y lo van a ensartar los dos, así. Y una vez que ya lo hayan ensartado en ambos, simplemente lo van a oprimir este para que haga la presión que les comentaba. Lo oprimen, lo oprimen hacia adentro. Y ahí quedó, miren. Así de fácil. Como les digo, cuesta $55 pesos el par de brochecitos. $55 pesos, y mucha gente piensa que son caros o les pone un alambre pensando que es costoso arreglar. Pero no, miren, ya quedó. Aquí facilito. Sin necesidad de... Ya no va a andar sonando esta cosa, miren. Así es que no le pongan un alambre, pónganle mejor los brochecitos. Ahí está. Ahí quedó, miren. Listo. Así es que yo les dejo este tip por aquí. Espero que lo tomen en cuenta.